Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Captive con Pepe Yo no sé por qué estoy sifteando, si debería estar traumatizado Sí, sí, no, mejor quédate así, quédate así, por si acaso vayamos a entrar a la partida y luego pasa lo que pasa Eh, o sea, esa partida a Cristal fue alucinante, o sea, vamos a vivir el presente pero mejor no recordar partidas así Sí, sí, imagínate que te toca ese problema siendo la bestia Eh, y como golpeo Pues por eso, hay que ser más la bestia Y hay gente pro parece, eh Ya, gente pro, pero es que tú en este mapa eres muy pro, la verdad No, no es que sea pro, simplemente es a ver, es que este mapa es de los que más me gusta porque ya me lo sé prácticamente de memoria Pues a mí no me parece correcto Bueno, Pepe, tenemos que compartir nuestra frustración con la gente, cuéntanos por qué estamos frustrados ahora mismo ¿Por qué? ¿Añadido? Por lo de los Robux O sea, a mí me parece que una sobrada que no es necesario Sí, se están pasando bastante, eh, poniendo las cosas con Robux Mmm, un regalito para mí Vale, señor, puede dejar de seguirme, por favor, allá donde vaya He pillado a alguien que creo que juega bastante bien Por cierto, ya habéis hackeado uno Qué calidad Sí, he sido yo con otra persona ¿Otra persona? ¿Vas a salvar a nuestro compañero? Vale Se acaba de ir una persona, ¿quién se ha ido? ¿La que he capturado? Qué fuerte Sí Qué fuerte, eh, pues la he pillado muy bien No debería haberse ido O sea, me ha costado pillarla Estaba en el cine Y se ha quedado sin salida Pero ni le he cerrado la puerta al entrar Ya, y encima íbamos en camino a salvar Pero como que ni siquiera he esperado eso Muy mal Alucinante Pues sí Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya empezamos con los martirios estos De que encima que le toca a Pepe Bestia Se me van y si gano me quedan puntos Pero bueno Ay, ay, a nosotros no los pone más complicado todavía Que... Madre mía, madre mía Ya habéis hackeado este, ¿no? No, no Nosotros aquí no hemos hackeado nada Tú como si no estuvieses viendo que acabamos de hackear otro también Otro más Me la estoy liando un montón, eh No me gusta esta partida ¿No te gusta? Encima que se te ha ido una No me está gustando ya, pero estoy hackeando Regalito para mí A ver Hay un mal asunto ¿Cómo le estoy tomando? Porque Claro, es que como hay algunos ordenadores que estén juntitos Y que tú los controles Malo Muy malo Hombre, si hay uno más Ya alguien ha fallado, no te lo creo Pero no sé dónde Que la gente falla Yo tampoco Pero... A ver, es que... ¿Dónde hay ordenadores? No encuentro Si te digo la verdad Yo sé dónde hay tres Buah ¿En serio? A ver Necesito comprobar Una cosa Aquí no hay ¿Pero por qué no hay aquí? Necesito que haya aquí Pepe, ¿por qué no hay aquí? No sé Porque nada De la gana Básicamente, ¿no? Es que esta gente juega muy bien ¿Eh? Sí ¿Qué gente? La que se ha marchado, por ejemplo No, la que está jugando Yo ya No sé qué pensar A ver Entonces Ya se nos queda un ordenador ¿Cómo es posible? Nada, nada Que estamos a tope Aquí En fin En fin Tengo un poquito de miedito Ahora mismo ¡Ay! ¡Que no paso! Uf, es que mi pantalla te había dado ¿Eh? Que me he equivocado de cápsula ¡Que me dejes! Sé que no se está muriendo Pero A lo tanto se me va a ir el otro Pues eso Intento un poco Madre mía Luego voy a decir que campeo Y no te vas Lógicamente tienes que salvar Pero Claro Y tú tienes que No, no, no Ah, mira Justo Pues me iba a ir Ya te ibas ahí seguro Sí, sí Ya me iba en camino Vale Entonces Compañero Tienes que ir a salvar A nuestro amigo Porque si no La bestia Va a ganar ¿Entiendes lo que te digo? ¿Verdad? ¿Van camino? Sí, estaráis hackeando Yo espero que no Tengo un poquito de miedo De verdad Sinceramente Necesito ¡Ay! ¡Ay! Es que necesito Tantas cosas Necesito que ese compañero No pierda más vida Que lo salven Necesito hackear Ordenadores Necesito salir de aquí Que Pepe no gane Pero Pero nada está pasando Lo tenéis un poco Complicado, ¿no? ¿Lo estás pillando? No ¿De verdad? Sí, lo he pillado Que sé que estás Cackeando para ganar Crystal Qué mal asunto Qué mal asunto Todo esto Uy, ¿sí dónde estás? Mal asunto Lo dudo muchísimo Buah A ver ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Que no puede No puede ser No puede ser Es imposible ¿Qué ha pasado? No 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 ¿Qué ha pasado? Nada, Pepe Nada Dios, quiero verlo Quiero saberlo Nada Que se ha bugueado algo Sí Y mucho ¿Dónde estás? ¿Te has bugueado dónde? No Yo Da igual Da igual No No me hagas caso No quiero saberlo En fin Sé dónde están Sé dónde hay Dos ordenadores Pero no sé ¿Dónde estás? En serio ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Es que no es justo ¿Dónde estás, Crystal? No estoy Definitivamente no estoy Mi compañero se ha muerto No he podido salvarlo Pues es lo que pasa Al fin y al cabo ¿Qué te ha pasado? Nada, nada Es que no me ha pasado nada No te lo quiero decir ¿Me he bugueado yo? ¿En serio? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Estás hackeando el ordenador Para, deja de acercarle un segundo ¿Qué? ¿Por qué te estoy viendo a ti? No sé Yo no te veo Estoy fusionado a ti Ah, sí Qué bien, ¿no? Te estoy viendo Espérate, espérate, espérate No, no me espero No, no me espero No, no hackees Que voy a poner a grabar un segundo A ver ¿Ya? No, o sea, mira Es que No Lo estoy mostrando Por si Nada Me he quedado bugueado Y estoy donde estás tú O sea, sé que estás hackeando el ordenador O sea, que estoy fusionado a ti Bueno Los bugs de Captive me flipan, ¿eh? Impresionante No, y bueno Ya que estamos Te lo puedo decir Ahora estás Ahora estás yendo a la salida Claro Estás pasando No, es que estoy fusionado a ti Alucinante los bugs Que tiene este juego Ya ¿Y sabes lo que me ha pasado a mí? ¿Qué? ¿Te has desbugueado? No Sigo pegado a ti Pues yo te veo allí Ya Pero no Ah, ahora Un segundo No, 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 no Olvídame, olvídame Si es que no te veo O sea No sé dónde estoy Estoy como pegado a ti Pues yo te estaba viendo allí golpeando Mejor me alejo No Yo veo Que estás O sea No sé Pasa una cosa rarísima Está yendo Ahora acabas de bajar las escaleras Sí Y está yendo a la puerta abajo Pues es que yo estoy pegado a ti Pues yo te veía Por el otro lado dando golpes ahí Vaya mierda de juego Pepe Eh, perdón Eh, vaya caquita Es que Vaya caquita de juego Con los O sea, tantos bugs Luego O sea, estamos intentando defender el juego Porque está chulo Y tiene estos bugs Y encima pone las cosas súper caras con Robux ¿De qué van? O sea, puedo leer el chat Pero escúchame, Pepe Es que la cuestión No te vio ¿Cómo que no te vio? Ah, y ahora Ahora Has escapado y ya estoy otra vez yo Vale No, es que Es que sabes qué pasa Que O sea, te quiero decir dos cosas Desde hace media hora Y no te las digo Eh, lo primero No he podido salvar a mis compañeros Porque me he acercado a la cápsula Y no me salía la E Y no lo he podido salvar Por eso se han muerto Porque yo he ido a salvarlos Y no podía Y segundo Cuando ha dicho seguramente Lo de Jaja no te ha visto Es porque tú has entrado a la sala Cuando has dicho Tengo los tres ordenadores controlados Y no sé dónde estás Yo justo me he pegado al armario Y tú no me has visto Y te has ido Me milagro Porque estaba yendo rápido Pero es que Que me da igual Que los bugs me dan una rabia tremenda O sea Sí, es que No sé Todo muy mal Yo creo que A ver Captive No voy a decir que no me gusta ¿Vale? Está bien Lo de las habilidades molan Los mapas nuevos Pues molan Aunque los veo demasiado grandes Pero capaz que no lo suba Tan, tan, tan a menudo Capaz que a lo mejor Subo dos días Flee y uno captive Para que No sé Para que el juego Hasta que vuelva a estar bien O algo Hasta que no haya tantos bugs Que lo arreglen Es que había menos bugs Cuando empezó creo O sea Yo ahora me estoy encontrando más bugs Es que son dos días seguidos Con bugs Sí Y encima Muchas veces también nos pasa Que cuando terminamos Una partida Se queda como la pantalla congelada Y no podemos hacer nada Totalmente Nos ha pasado varias veces Eso ya Como a mí tres Por lo menos Sí, a mí Sí, dos o tres me ha pasado Estoy en un aula En el aula de química Hackeando Yo estoy en el comedor Vale Pero sin hackear Buscando algo Ah, vale Me da una rabia Cristal de verdad Sí, sí Totalmente Aparte Por ejemplo Que Pepe se compró Una habilidad Que le costó Cuatro mil monedas Del juego Que es la de lanzar el martillo Y es que A no ser que la persona Es que lo probamos nosotros dos Juntos sin grabar Para ver cómo funcionaba Y a no ser que la persona Se esté quieta No funciona O sea Atraviesa la persona El martillo ¿De qué va? Y ni quieta Porque en el vídeo Que grabé yo En el que estaba cabreado Se lo lanza A una suscriptora tuya Que está abriendo la puerta O sea Abre la puerta Le lanza el martillo recto Le atraviesa Y no le golpeo Me lleva al comedor Bueno Ha pasado una cápsula de largo ¿La te han pillado? Sí ¿A ti, Cristal? Sí, no sé Me he empanado un poco Creo Explicando esto Pero es que es verdad Sí que es verdad Que a ver Que por una parte Está bien el juego Pero por otra A ver Que es más nuevo Y que tienen que arreglar cosas Sí, pero que se pongan a ello En vez de añadir cosas Que se compren con Robux Pues no sé Que aligeren con los fallos Es más importante Eso, tanto comprar Tanto comprar Deja de comprar Y ponte a arreglar el juego Claro ¿Quién va a comprarse cosas En un juego que está tan bug? Que es de risa Es que no A mí me gustaría comprarme Por ejemplo Lo de la capa invisible Pero vale como No sé si 800 Robux o así O 400 No sé Pero un montón de Robux ¿Y para qué me lo voy a comprar? Si es que el juego No para de dar fallos Y cada vez más chungos Y diferentes Y nuevos Y de todo Cuesta 600 Creo la capa O sea que son Es que es bastante dinero O sea Están A ver No sé cuánto habrán invertido Eso en el juego Tampoco En cuanto a idea Nada Porque es free Sí O sea Han metido alguna cosa extra Pero es free Todos lo sabemos Es un hecho Pues O sea Intenta dar beneficios Al jugador No estos bugs Claro No sé si la gente Los reporta o no La verdad También te digo Hombre Pero es que digo yo Que se tienen que dar cuenta Los creadores De que su juego falla De esa manera No sé Tienen Twitter y tal Pero no sé si harán caso A la gente O no Sinceramente No Aquí vamos a enviar Unos cuantos Tweets Unos cuantos correos O lo que haga falta Para que arregle las cosas Es que no No sé Me da rabia Porque repito El juego me gusta O sea Me siento mucho más cómodo Que en Fleet No sé por qué Supongo No sé No sé yo no A la vez quizás Podría ser Estamos más a la par Pero es que los bugs Me matan O sea Me cabrean Me cabrean Porque Siento que yo no estoy jugando mal Y me fastidian la partida Alguien ha fallado En algún sitio Este señor No para de seguirme Por favor Déjeme Estoy yendo Hacia donde ha fallado El ordenador Pero la bestia También viene del camino Me estaban siguiendo ¡Ay! ¡Hala! 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 ¿Cómo es posible? Y el otro se queda ¡Hala! Si es que cuando te digo Que la gente me sigue Me sigue hasta la muerte Sí, sí Te veo Te veo Qué barbaridad Por favor Vale ¿Me salva? ¿Me salva? No me salva O sea Se queda por ahí Tú me salvas Muy bien Gracias Pepe Nada, nada Para servirte ¿Te volto a dar? No, a mí no Al otro compañero Ah Santa Claus Santa Claus Santa Claus ¿Por qué no veo ningún ordenador? Ah, porque queda uno ¿Pero qué estáis haciendo? Me estáis quitando todo el protagonismo Vale Ah, bueno Y tampoco dan puntos Por salvar Recordemos ese Pequeño detalle Ya, no No, tienen que Arreglar cosas Por aquí O sea, porque Estás aquí salvando Jugándote el pellejo Para no tener puntos ¿Quién quiere arriesgarse entonces? Claro En Flip, por ejemplo Sí que te los dan Cada vez que salvas a un compañero Es que es lo lógico Te estás jugando la vida O sea Te estás jugando Que te capturen a ti Dios, ¿por qué no veo ordenadores hoy? ¿Qué me pasa? Yo tampoco Es que estoy dando vueltas Y no encuentro nada A ver Tenemos que encontrar el patio Seguro que en el patio Hay uno o dos Es que es eso Si es que este es el mapa del patio Sí Yo es que acabo de caer ahora mismo ¿Sabes? Me ha dado Cuando ya había pasado la rendija Que sí, que sí Que... Hoy no es nuestro día La bestia La chica Felibazán Felibazán Oye Tienes un lag importante Muy mal todo ¿Dónde estás Pepe? No te veo Pues en una cápsula un poco lejos Y con una sola puerta Sin rendija la habitación Vale Entonces Vaya día Vaya día Vaya día de captive Me salvan O sea que sí que había rendija Ah, sí Ahí en contra Esta es la puerta del patio Pepe Tal Pepe Por Dios Que no puede ser Corre, 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 corre ¿Dónde vas? Pues no sé Pretendía cerrarle la puerta Pero ha pasado como si nada ¿De qué va? ¿Cristal si está ahí? ¿Cristal si está ahí? Ya Yo qué sé Va por ti Ya, bueno Estoy acostumbrada ya a estas cosas Love is in the air De verdad De verdad, sí Yo no entiendo por qué estoy sola en esta vida Con toda la gente que me sigue No es normal esto Oye Que lo iba a coger yo, ¿vale? Eh, aquí hay otro ordenador Ahí ¿Dónde? Pues ahí al fondo, Pepe Ah, pues vamos Aquí, compañeros Venid Unos puntos extra Para terminar la partida Sí, por lo menos Algo bueno Tenemos que sacar de todo esto Sí, sí Porque estoy estresado Estoy un poco No sé Me siento un poco raro Sí, sí No, sí Yo estoy estresada Sí, nos han estresado Con los pugs Sí, bastante Salgan, salgan sin mí Dice Pobre ¿Dónde está? A ver Está en el patio Está a nuestro lado O sea, lo estoy viendo Te espero, ¿eh? Eh Eh Ha pasado algo un poco raro Creo que No sé Es que cada vez que va lejos del ordenador Me sale lo de hackear ¿Por qué si ya estoy en cuenca? Ah, sí, sí A veces también me pasa a mí Ay, de verdad ¿Ves? Ahora Si ya lo hemos terminado ¿Por qué me sale? Es que no lo entiendo Pepe, Pepe Le he cerrado la puerta Y nuestro compañero ha pasado Uy, pero la puerta está Mal asunto Eh, otro ordenador Eh, un regalo Ah, no puedo No puedo coger más regalos Te lo quedas, ¿vale? ¿Ves qué buena soy? Que te los dejo Sí, 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 eh Que me dejas lo que no quieres Es coger Perdona Sí lo quiero Pero no me lo dejan coger Es diferente Vamos a hackear Tres ordenadores Y han sido dos extras O sea, a veces pasan cosas Sí, ya ves Eh, estoy viendo a alguien Detrás de estas rejas No sé si estáis capaces de verlo Sí, sí, yo también Con la cámara enfocado Ala, cómo mola ¿Y qué hay aquí atrás? Parece un foso ahí Qué miedo da ese sitio Otra sala, ¿no? Esto es un colegio Y los niños que se portan mal Van aquí ¿Sabes lo que decían En mi colegio Cuando yo era pequeña? Eh Que a los niños Que se portaban mal Iban al cuarto de las ratas Los profesores decían eso Que... Madre mía Si te juro Yo estaba súper O sea ¿Cómo se dice? Traumada con eso Sí, sí Yo como diciendo No, no A ver Yo siempre he sido muy buena Pero yo decía No, no Yo no me puedo portar mal Porque yo en el cuarto de las ratas No quiero ir Tan inocente yo Eh, ¿otra vez? Ni he echado a correr el cristal Porque me ha dado otra vez a kilómetros Ya, si es que nada Como odio la sincronización de Roblox Eh, deberían hacer algo en eso Sobre todo en estos juegos Ya, pero eso sí que es verdad Que ya es culpa de Roblox No del juego en sí Pero es que el juego No, no, no No, no Necesito ir Vale, te han salvado Sí, ¿me salgo? ¿Me voy? Eh... Diría que sería lo bueno Nada, estoy esperando Una puerta En una habitación Ah, estoy aquí Vale Yo estoy en esta habitación ¿Le podrán salir Nuestros compañeros también? No sé Es que no quiero Dejarlos solos A ver Les voy a poner Queda un minuto y medio Salir ¡Cuidado! ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Qué has hecho? Tenía ganas De hacer ejercicio Ahorcarme ¿Sabes? No, ha sido capturado Hasta aquí Espérate, espérate Sí Pepe se la juega Madre mía Qué valiente que es Sí, porque ha cerrado la puerta Vale, se mete Nuestro compañero sale Por favor, sal Bien Bien, bien, bien Sí, bien ¿No la jugamos? Sí, sí, sí Abre ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Hemos escapado todos, ¿no? Sí, sí, creo que sí Lo que pasa es que estaba ahí como tirado Pero ha escapado Es que aquí no se puede hacer como el Flia Aquí si te dan Te quedas tonto en el suelo Sí, no podemos saltar como pescadillos ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Has conseguido más que yo ¡Qué fuerte! No sé cómo Porque has hackeado un ordenador de más Sí, los dos extra Pero yo también Y aparte yo había hackeado uno ya ¡Qué fuerte! No sé Está todo en mi contra ¡Ja, ja! En fin Por aquí lo dejamos Ya sabéis que el canal de Pepe Está en la descripción Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!